Nos mudamos aquí en el año 1978 y aquí delante lo que es ahora la plaza era un enorme huerto en el que corrían los conejos y había un rincón donde había todo de gallinas, de hecho se oían los gallos desde casa por la mañana. Mira si vivíamos en el centro entonces que estábamos justo al lado del ayuntamiento. Antes esta era la sede del ayuntamiento y aquí en esta placita veníamos a jugar con los niños, yo y todas las mamás del barrio. Yo recuerdo cuando veníamos aquí a coger el tren y las taquillas para comprar los billetes y las puertas se veía por aquí. Antes había un paso a nivel, yo creo que era antes de que tú nacieras, los coches atravesaban hacia el otro lado pasando por la vía, no había túnel. El bar quizás sí que es de lo poco que todavía tiene el pueblo, que sigue siendo tal cual era más o menos y que conserva sobre todo el mismo ambiente, que te encuentras a todo el mundo. Exacto, y ha conservado la misma identidad. Esta parte de aquí se conserva igual, el monasterio sigue ahí desde hace centenares de años, pero al otro lado de las murallas ahora hay edificios, viviendas… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!